También es importante mencionar que otra parte importante de esta lucha y el movimiento de las mujeres no van a tener las políticas, y van a ser precisamente las maestras. Yo quiero aquí reivindicar las maestras de Ayesh, estas maestras que fueron las primeras, las que lucharon de manera directa o indirecta en cada uno de sus sindicatos, en cada uno de los que después se convirtieron en militantes políticas, para reivindicar parte de lo que vamos a conocer después, como los derechos políticos, y que dieron apertura a que más mujeres después tuviéramos acceso a la educación, no sólo básica, sino también a la educación universitaria. Sin estos antecedentes no seríamos las mujeres que somos hoy. Entonces, estos movimientos sociales es importante contextualizarlos para comprender por qué las mujeres de la década de los 70, de los 80, de los 90, y las mujeres del nuevo milenio, las del 21, tenemos pues una tarea pendiente en la reivindicación y en la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por eso, me llamó la atención el trabajo que de Adriana Ortiz Ortega, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, intitulado Giros Inesperados Alrededor del Aborto, que presenta un análisis sobre la legislación del Distrito Federal en torno al aborto. La autora presenta una reflexión en torno al movimiento de las mujeres y del feminismo del Distrito Federal, acerca de la legislación para incorporar los derechos sexuales y reproductivos y derogar los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal del Distrito Federal. Lucha que da cuenta desde la década de los 70 hasta los 90. En el 2002, advierte Ortiz Ortega, que todos los estados de la República reconocieron como una de las causales del aborto la violación en tanto que solo 30 de estos contemplaron el aborto imprudencial culposo y en 29 más por poner en riesgo la vida de las mujeres. Lo que quiere decir entonces que en el marco normativo nacional los códigos estatales son dispersos, diferentes, y entonces la Constitución reconoce unos derechos para unas, en cambio para otras son prohibitivos. Y esto nos pone en desventaja con respecto al ejercicio de nuestros derechos reproductivos y sexuales en cada uno de los estados. Entonces aquí hay una tarea pendiente para cada uno de los congresos estatales, sobre todo por lo que vino después de la aprobación de la reforma en el Distrito Federal. En el trabajo, ella clasifica tres categorías de las causas de los abortos no punibles, según las legislaciones, en cada uno de los estados. Una de ellas es la avanzada, que aborda el tema de la salud de la madre y privación económica, en ello se clasifican 11 estados. El segundo grupo, que se refiere a los intermedios que hablan o reconocen el derecho al aborto por deformidades congénitas y genéticas, o por la inseminación artificial sin el consentimiento de la mujer, en ello se ubican 10 estados de la República, incluyendo el Distrito Federal. Y por último, legislaciones de carácter conservadora, en el que se ubican la violación, los casos de honor, y si está en juego la vida de la madre, aquí están 11 estados. Es importante, pues, subrayar que, por un lado, existe un doble discurso que predomina no sólo en Latinoamérica, sino en la mayor parte del mundo, incluyendo nuestro país. Por el otro, encontramos, pues, discursos y leyes que fluctúan entre la liberación y la legislación, en donde la intervención de la jerarquía católica y de otras posiciones religiosas es vital en la vida pública y determinante en la regulación de la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Es decir, otros deciden sobre nuestros cuerpos. El Estado, el Estado que se dice laico, los partidos políticos, las religiones, menos.